Hola. Estás escuchando este audio resumen por cortesía de AudioResumen.com. Nuestra misión es acercarte la cultura y el conocimiento de forma gratuita en forma de pequeños resúmenes en audios de calidad de las obras más populares, inspiradoras de nuestro tiempo. Gracias y que disfrutes. Comenzamos con el libro. Piense y hágase rico. Por Napoleón Hill. Capítulo 1. Los pensamientos son cosas. En su búsqueda por convertirse en socio de Edison, Edwin C. Barnes descubrió que los pensamientos son cosas poderosas cuando se combinan con un propósito exacto, perseverancia y un fuerte deseo de lograr riquezas. A pesar de obstáculos como la falta de dinero y una apariencia poco favorable, Barnes logró trabajar en el despacho de Edison, y mantuvo su objetivo en mente hasta convertirlo en una obsesión obstinada. Su determinación lo llevó finalmente a conseguir lo que buscaba, y su historia muestra la importancia de adoptar un propósito definido y mantenerlo a largo plazo. La oportunidad a veces se presenta en formas inesperadas y disfrazadas de infortunios o frustraciones temporales. Barnes vio su oportunidad en la máquina de dictar de Edison que otros no apreciaban, y al proponerse venderla, obtuvo un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación, lo que lo llevó a hacerse rico, y demostrar que el pensamiento puede convertirse en riqueza. Muchas veces, el fracaso ocurre por abandonar cuando uno se encuentra frente a una frustración temporal. Un ejemplo de ello fue la experiencia de un hombre que, a pesar de haber encontrado una beta de mineral, abandonó su búsqueda cuando la beta desapareció, sólo para descubrir que estaba a un metro de donde había dejado de perforar. El chatarrero que compró la maquinaria encontró la beta gracias al asesoramiento de un experto y se hizo millonario. Después de perder una fortuna en la industria minera, RV Darby encontró el éxito en la venta de seguros gracias a su determinación de no rendirse y nunca detenerse porque le dijeran no. La mayoría de los hombres abandonan ante las frustraciones temporales, pero los hombres más prósperos dicen que su éxito surgió justo después del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. Darby, tras observar cómo una niña logró conseguir 50 centavos de su tío, quien en un principio se negó, pero finalmente cedió a sus súplicas, aprendió que muchas veces el éxito se encuentra a un paso del fracaso, y que la perseverancia puede ser clave para lograr los objetivos. El señor Darby aprendió una lección sobre perseverancia al presenciar cómo una niña de color dominó a su tío con una actitud determinada. Esta experiencia lo ayudó a tener éxito en la venta de seguros de vida y a no detenerse ante el rechazo. El autor sugiere que todos pueden aprender del fracaso y convertirlo en una oportunidad de éxito. El libro presenta 13 principios para pensar y hacerse rico, pero la clave para alcanzar el éxito es una buena idea. La riqueza comienza desde un estado mental con un propósito definido, y las reglas que han hecho a otros ricos pueden ayudar a cualquiera dispuesto a seguirlas. Es importante cambiar el enfoque del fracaso al éxito, y superar la tendencia a medir todo por las propias impresiones y creencias. Henry Ford quería construir un motor V8 de 8 cilindros en un solo bloque, pero sus ingenieros le dijeron que era imposible. A pesar de que no encontraron una solución en un año, Ford les ordenó seguir trabajando hasta lograrlo, y finalmente lo consiguieron gracias a su determinación y aplicación de los principios del éxito. El cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente, lo que atrae las fuerzas y circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. El libro presenta principios que han funcionado para muchos hombres, y que pueden cambiar el destino económico de quien los ponga en práctica. Uno de estos principios es la importancia de mantener una actitud de apertura mental, y de controlar los pensamientos para atraer la riqueza. Capítulo 2. El deseo. El primer paso hacia la riqueza es tener un deseo ardiente y definido. Un ejemplo es el de Edwin Zevarm, quien deseaba ser socio de negocios de Thomas Edison, y quemó todas sus naves para lograrlo. La obstinación obsesiva que se necesita para conseguir objetivos es fundamental para el éxito. Para transmutar el deseo en su equivalente monetario, es necesario seguir seis pasos definidos, determinar la cantidad exacta de dinero deseado, establecer lo que se quiere dar a cambio de ese dinero, establecer un plazo para poseerlo, crear un plan preciso y comenzar a ponerlo en acción, escribir un enunciado claro y conciso, y leerlo en voz alta dos veces al día visualizando la posesión del dinero. Los verdaderos líderes del mundo han sido siempre hombres que han sabido dominar las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad que está por surgir. Los sueños despiertan el talento y la creatividad de las personas y no están hechos de indiferencia, pereza o falta de ambición. Todos los que han tenido éxito han tenido un mal comienzo, y han pasado por dificultades antes de triunfar. La imaginación y la perseverancia son necesarias para alcanzar los sueños. Napoleón nos describe la historia de un niño que nació sin orejas, y se predijo que sería sordo y mudo de por vida. El padre se opuso a la opinión del médico, y decidió que su hijo oiría y hablaría. A pesar de que no habló de ello con nadie, se comprometió a llenar a su hijo con el deseo ardiente de encontrar una manera de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos. Cuando el niño era lo suficientemente mayor para cooperar, su padre le llenó la cabeza con este deseo ardiente, lo que llevó al niño a mostrar débiles indicios de que oía, y a descubrir que podía oír cuando le hablaban con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo. El niño asistió a la escuela, al instituto y a la universidad, sin poder oír a sus maestros excepto cuando le gritaban fuerte y a corta distancia. Finalmente, en su última semana en la universidad, entró en posesión de un aparato auditivo que le permitió oír normalmente. Embriagado con la alegría del descubrimiento de ese mundo de sonidos, escribió una carta al fabricante del audífono, relatando su experiencia, y esto lo llevó a ser contratado para compartir su descubrimiento con los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos. La historia destaca la importancia del deseo ardiente y la confianza en sí mismo. El padre del niño creía que su hijo oiría y hablaría, y su deseo ardiente llevó a la creación de una serie de circunstancias que finalmente lo hicieron posible. Además, la historia ilustra cómo el deseo puede transmutarse en su equivalente físico, y cómo la confianza, sumada a un deseo ardiente, puede hacer que cualquier cosa sea posible. Capítulo 3. La fe. La fe es un elemento químico primordial de la mente que se puede inducir mediante la autosugestión. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, se traduce en su equivalente espiritual y se transmite a la inteligencia universal. Las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente, y allí se transforma en su equivalente espiritual, la forma singular que induce una respuesta de la inteligencia infinita. La repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. La autosugestión es un método para plantar en la mente la semilla original de una idea, lo que permite injertar un plan o propósito en la mente mediante la repetición del pensamiento. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno abrigue atrae infinidad de ideas afines, adhiere estas ideas a su propia fuerza, y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina, y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Es la base de todos los milagros, y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que, combinado con la plegaria, nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, creada por la mente finita del hombre, en su equivalente espiritual. Eliminar la desesperación, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo y cultivar el amor por toda la humanidad es esencial para estimular las emociones positivas como fuerzas dominantes de la mente, y quitar importancia y eliminar las emociones negativas. Con la ayuda del principio de la autosugestión, la falta de confianza en uno mismo puede ser superada y la timidez transformada en coraje. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamiento puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de la mente disponga. El subconsciente no diferencia entre pensamientos positivos o negativos, y se manifestará en la realidad según lo que se le suministre. La ley de la autosugestión puede llevar a la paz, y la prosperidad o al fracaso y la muerte, según la comprensión y aplicación de ella. La fe y el amor son emociones poderosas que pueden despertar al genio dormido en nuestra mente, y llevarnos a alcanzar cualquier objetivo que deseemos. Abraham Lincoln y Mahatma Gandhi son ejemplos de personas que lograron grandes cosas gracias a su fe y capacidad para influir en otros. La fe es la base de la cristiandad, y ha sido la fuerza detrás de muchas grandes realizaciones en la historia de la humanidad. Otra historia inspiradora nos habla de cómo se creó la United States Steel Corporation, corporación del acero de Estados Unidos, una de las mayores empresas siderúrgicas del mundo, a principios del siglo XX. J. Edward Simmons y Charles Stuart Smith organizaron una cena para presentar a Charles M. Schwab, un empresario del acero, a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Schwab dio un discurso de 90 minutos en el que habló sobre el futuro mundial del acero, la reorganización para mejorar la eficiencia, la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, los ahorros en el tráfico de mineral bruto, los ahorros en los departamentos directivos y administrativos y la captación de mercados extranjeros. El discurso de Schwab sugirió la creación de un trast del acero sin Andrew Carnegie, el gigante del acero de la época, y proporcionó la base para la creación de la United States Steel Corporation. Morgan, Bacon, Gates y Schwab pasaron toda la noche discutiendo, y acordando un plan detallado para la creación de la empresa, y Schwab finalmente convenció a Carnegie de vender. La United States Steel Corporation se convirtió en una de las mayores empresas siderúrgicas del mundo, y proporcionó una gran fortuna a sus inversores. La riqueza comienza con una idea, y la cantidad está limitada solo por la persona que la pone en movimiento y elimina las limitaciones con su fe. CAPÍTULO 4. LA AUTOSUGESTIÓN. La autosugestión es la sugestión de uno mismo, y se refiere a los estímulos autoadministrados que llegan a la mente a través de los cinco sentidos. La autosugestión es el agente de comunicación entre la mente consciente y el subconsciente. A través de los pensamientos dominantes permitidos en la mente consciente, el principio de la autosugestión alcanza el subconsciente e influye en esos pensamientos. La autosugestión es importante para controlar los pensamientos y alimentar el subconsciente con pensamientos constructivos. Para emplear el principio de la autosugestión, es necesario tener control absoluto sobre el material que llega al subconsciente a través de los cinco sentidos. La repetición de afirmaciones escritas y visualización de deseos puede alimentar el subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva y crear hábitos de pensamiento favorables. Es importante que los pensamientos estén cargados con emoción y sentimiento para que el subconsciente los reconozca y actúe en consecuencia. Es necesario tener una obsesión ardiente por el deseo y concentrarse en él hasta que se convierta en una realidad. El subconsciente asume cualquier orden en un estado mental de fe absoluta y actúa siguiendo esas órdenes. El plan para acumular dinero a través de la transmutación del deseo debe ser creado por la imaginación y ser ejecutado inmediatamente cuando se reciba la inspiración. Para aplicar la autosugestión, se deben seguir seis pasos que incluyen leer en voz alta el enunciado escrito del deseo, visualizar el dinero, poner una copia en un lugar visible, repetir el programa hasta ver el dinero en la imaginación, crear un plan preciso y ponerlo en acción. La autosugestión es importante para alcanzar el éxito y convertirse en dueño de uno mismo y de su ambiente. La repetición de este proceso conduce a la comprensión completa y el dominio de los principios del éxito. Capítulo 5. El conocimiento especializado. Existen dos tipos de conocimientos, el general y el especializado. El conocimiento general, por más vasto y variado que sea, no es muy útil para acumular dinero. El conocimiento especializado, organizado e inteligentemente dirigido, es esencial para la acumulación de dinero. Las personas que tienen éxito nunca dejan de adquirir conocimientos especializados, relacionados con su objetivo principal, negocio o profesión. El hombre educado no es necesariamente alguien que tiene abundancia de conocimientos generales o especializados, sino el que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que se proponga. El autor menciona el caso de Henry Ford, quien tenía pocos estudios pero se las arregló muy bien en el plano económico gracias a su capacidad para organizar y dirigir un equipo de trabajo. Las escuelas nocturnas y la enseñanza por correspondencia son fuentes prácticas y fiables de conocimientos especializados. Napoleón Hill también destaca la importancia de la autodisciplina que se recibe de un programa de estudios especializados, ya que ésta compensa hasta cierto punto la oportunidad desperdiciada cuando el conocimiento estaba a nuestro alcance, gratis. Además, el sistema de cobro de las escuelas por correspondencia puede ser muy provechoso para el estudiante, ya que lo obliga a seguir adelante con el curso, y adquirir el hábito de terminar lo que uno empieza. Es de suma importancia de adquirir conocimientos especializados después de la escuela, especialmente para las personas que no tienen tiempo libre para volver a la escuela. El conocimiento especializado sumado a la imaginación puede ser el ingrediente clave para un negocio exitoso. Napoleón destaca la importancia de no comenzar desde abajo, ya que esto puede matar la ambición y limitar las perspectivas de carrera. En su lugar, recomienda comenzar dos o tres escalones por encima del de abajo para formar el hábito de estar atento al entorno y buscar oportunidades. Nos presenta el ejemplo de Dan Alpine, quien logró ascender a través de la insatisfacción y la perseverancia en su trabajo, demostrando que las condiciones que controlamos pueden ser la clave para el éxito profesional. La asociación con socios valiosos puede ser clave para el éxito. Además, el conocimiento especializado puede ser una fuente de riqueza, y las personas con imaginación pueden encontrar oportunidades para ayudar a otros a vender sus servicios por más dinero. La idea es fundamental, y el conocimiento especializado se puede adquirir fácilmente. Capítulo 6. La imaginación. La imaginación es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a crear planes y llevarlos a cabo. Con nuestra mente imaginativa podemos dar forma y acción a nuestros deseos e impulsos. El ser humano es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar y gracias a la imaginación, ha logrado descubrir y dominar más fuerzas de la naturaleza en los últimos 50 años que en toda la historia anterior. La imaginación puede funcionar de dos maneras, sintética y creativa. La primera se basa en la combinación de conceptos preexistentes para crear nuevas combinaciones, mientras que la segunda es la que nos conecta con la inteligencia infinita y nos permite recibir presentimientos e inspiraciones. Para hacer uso práctico de la imaginación es necesario ejercitarla y desarrollarla mediante el uso constante. Es importante centrarse en la imaginación sintética para convertir los deseos en dinero, pero también es necesario cultivar la imaginación creativa para situaciones que exijan su uso. Las ideas son el punto de partida para todas las fortunas, y la imaginación es fundamental para convertirlas en realidad. Un ejemplo claro de esto es la historia de la vieja tetera encantada, que se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la imaginación de su creador. Esta idea sólo benefició a la industria del azúcar, sino que también dio empleo a un gran número de personas en distintos ámbitos. Napoleón nos cuenta la historia del Dr. Frank Gonsaulus, un predicador que quería crear una escuela que corrigiera los defectos del sistema educativo. Necesitaba un millón de dólares para poner en marcha su proyecto, pero no sabía cómo conseguirlo. Después de mucho tiempo de pensar en ello, decidió que lo conseguiría en una semana, y anunció que daría un sermón titulado ¿Qué haría si tuviera un millón de dólares? En el sermón, describió su plan para crear una gran institución educativa, un hombre llamado Philip de Armour se acercó después del sermón, y le ofreció el dinero para su proyecto. Tanto Asa Candler como el Dr. Gonsaulus conocían la verdad de que las ideas se pueden transmutar en dinero en efectivo mediante un propósito definido y planes concretos. No olvidemos la importancia de tener un deseo ardiente, y perseverante para alcanzar un objetivo, y la necesidad de trabajar en armonía con otros para tener éxito. Las ideas son fuerzas intangibles que pueden tener más poder que el cerebro físico en donde nacen, y que las ideas pueden seguir viviendo incluso después de que el cerebro haya regresado al polvo. Capítulo 7. La planificación organizada. El deseo es el inicio de cualquier creación o adquisición del hombre, desde lo abstracto hasta lo concreto. Para transmutar el deseo de dinero en su equivalente físico, es necesario formar un plan definido y práctico, y para ello es fundamental el trabajo en equipo. Se debe establecer una perfecta armonía entre los miembros del equipo, y ofrecer compensación adecuada por su cooperación. Si un plan no funciona, se debe cambiar y seguir intentando hasta encontrar uno que funcione. El fracaso temporal debe ser aceptado como una señal de que los planes no son buenos y se deben crear otros nuevos. La planificación inteligente es esencial para el éxito de cualquier empresa ideada para acumular riquezas, especialmente para aquellos que empiezan vendiendo sus servicios personales. También es importante decidir si se quiere ser un líder o un seguidor, y seguir inteligentemente a un líder puede ayudar a desarrollar la capacidad para ser un líder eficaz. El liderazgo exitoso requiere una serie de características clave en el líder, como el valor inquebrantable, el autocontrol, un claro sentido de la justicia, precisión en las decisiones, exactitud en los planes, hacer más de lo que le corresponde, una personalidad agradable, simpatía y comprensión, dominio del detalle, disposición a asumir toda la responsabilidad y cooperación. También hay dos formas de liderazgo, con el consentimiento y simpatía de los seguidores o por la fuerza, siendo el primero el más duradero. Por otro lado, hay diez causas principales del fracaso en el liderazgo, como la incapacidad para organizar detalles, la mala disposición para prestar servicios modestos, la falta de imaginación, el egoísmo, la intemperancia, la deslealtad, acentuar la autoridad del liderazgo, insistir en el título, entre otras. Estudiar cuidadosamente estas causas es importante para aquellos que aspiran al liderazgo. Napoleón nos presentan algunos campos en los que en su tiempo se necesitan nuevos tipos de líder, y donde hay oportunidades para aquellos que estén dispuestos a liderar en estos ámbitos. En primer lugar, la política necesita nuevos líderes que puedan manejar la emergencia que se está presentando. En segundo lugar, la banca está experimentando una reforma, y requiere nuevos líderes que puedan adaptarse a los cambios. En tercer lugar, la industria también necesita nuevos líderes que se centren en manejar sus empresas de una manera que no imponga penurias a ningún individuo o grupo. En cuarto lugar, el líder religioso del futuro debe prestar más atención a las necesidades temporales de sus seguidores. En quinto lugar, las profesiones del derecho, la medicina y la educación necesitan una forma de liderazgo nueva y, en cierta medida, también nuevos líderes. En sexto lugar, el periodismo también necesita nuevos líderes. El éxito en la comercialización de servicios personales requiere una planificación cuidadosa, y una conducta armoniosa y agradable en el trabajo. Primero, es importante definir claramente qué trabajo se desea, y estudiar las políticas comerciales y de personal del posible empleador. Luego, se debe analizar y presentar las habilidades y talentos que se pueden ofrecer. La relación entre patrono y empleado está cambiando hacia una sociedad integrada por el patrono, el empleado y el público al que sirven. La fórmula C, calidad, cantidad y espíritu de cooperación, es clave para comercializar eficazmente los servicios personales. La calidad y cantidad de los servicios prestados, y la conducta armoniosa son factores determinantes en la remuneración y la duración del empleo. El valor de capital de un cerebro eficiente se puede calcular multiplicando el ingreso anual por 16 y 2 tercios. Comercializar servicios personales de manera efectiva es tan importante como la comercialización de bienes y productos. La mayor tragedia de la vida es la de aquellos que se empeñan en fracasar. A través de su análisis de miles de personas que han fracasado, Napoleón identificó 31 razones fundamentales para el fracaso y 13 principios importantes para acumular fortunas. En ellas se incluyen, antecedentes hereditarios desfavorables, falta de un propósito definido en la vida, falta de ambición, educación insuficiente, falta de autodisciplina, mala salud, influencias ambientales desfavorables durante la niñez, dilación habitual, falta de persistencia, personalidad negativa, falta de control del impulso sexual, deseo incontrolado de conseguir algo por nada, falta de un poder de decisión bien definido, miedos, o selección errónea de la pareja en el matrimonio, entre otras. Analizar estas causas puede ayudar a evitar el fracaso y alcanzar el éxito. Conocerse a uno mismo es clave para el éxito en la comercialización de mercancías y servicios personales. Es importante conocer las debilidades y fortalezas, para mejorar y destacar en el mercado. Se debe hacer un análisis anual para ver el progreso y hacer mejoras, y no confundir los deseos con el verdadero valor. El capitalismo es esencial para la vida moderna, y los capitalistas son los que construyen, organizan y mantienen los medios de transporte y producción necesarios para la civilización. Estados Unidos es una nación capitalista, y ofrece a todas las personas la oportunidad de acumular riqueza a través de la prestación de servicios útiles y la creación de necesidades ficticias. Para ello, es necesario adaptarse al sistema económico capitalista y prestar servicios que agreguen valor. La libertad y las oportunidades son abundantes en los Estados Unidos, y cualquier persona puede acumular riqueza en proporción al valor de sus servicios. El éxito depende del esfuerzo y la perseverancia, mientras que el fracaso no tiene excusa. Capítulo 8. Decisión. La toma de decisiones es una habilidad vital para el éxito en cualquier área de la vida. Sin embargo, muchas personas tienen dificultades para tomar decisiones rápidas y concretas. Un estudio realizado sobre más de 25.000 personas que habían experimentado el fracaso demostró que la falta de decisión era la principal causa de fracaso. Por otro lado, aquellos que logran acumular fortunas, tienen el hábito de tomar decisiones rápidas y cambiarlas con lentitud. Henry Ford es un ejemplo de alguien que tomaba decisiones rápidas y definitivas, aunque esto lo hacía parecer obstinado. Es importante recordar que las opiniones de los demás pueden influir en nuestra toma de decisiones, y es necesario ser cuidadoso con a quien se les comparte. Además, las grandes decisiones requieren coraje y valentía para ejecutarlas. La decisión de Lincoln de promulgar la Declaración de la Emancipación o la Decisión de los 50, y seis hombres que firmaron la Declaración de Independencias, son ejemplos de decisiones valientes que cambiaron el curso de la historia. Para tomar decisiones importantes es necesario tener un equipo de trabajo bien organizado y coordinado, como lo hicieron Adams, Lee y Hancock en la organización del Comité de Correspondencia. La decisión de Samuel Adams de continuar su oposición al gobierno británico, a pesar del riesgo de ser ahorcado, llevó a la convocatoria del primer Congreso continental en Filadelfia en 1774. Si no se hubiera tomado esta decisión, la firma de la Declaración de Independencia nunca habría ocurrido. El Congreso fue impulsado por líderes como Adams, John Hancock y Thomas Jefferson, que estaban dispuestos a desafiar a la corona británica, y luchar por la libertad de las colonias. La moción presentada por Richard Henry Lee en 1776 llevó a la independencia de los Estados Unidos. La moción de Richard Henry Lee para declarar la independencia fue debatida durante días en el Congreso continental. Thomas Jefferson lideró el comité que redactó la Declaración de Independencia, que fue votada y aprobada el 4 de julio de 1776. Los 56 hombres que la firmaron pusieron en juego sus vidas, pero aseguraron el éxito de los ejércitos de Washington, y dieron lugar a una nación que se convirtió en un ejemplo de autodeterminación y libertad. El pensamiento apoyado por un fuerte deseo se transforma en su equivalente físico. Los líderes en todos los campos de la vida son personas que deciden con rapidez y firmeza, saben lo que quieren y en general lo consiguen. La indecisión es un hábito que se adquiere en la juventud, y acompaña a la persona si no define su propósito. La firmeza de decisión requiere valor y puede llevar al éxito financiero. Capítulo 9. Perseverancia. La perseverancia es esencial para convertir el deseo en dinero. Cuando la fuerza de voluntad y el deseo se combinan adecuadamente, forman una asociación irresistible. Los hombres que acumulan grandes fortunas suelen ser malinterpretados, pero lo que tienen es fuerza de voluntad, que combinan con perseverancia para apoyar sus deseos y asegurar el logro de sus objetivos. La gran mayoría de la gente abandona sus objetivos a la primera señal de oposición, pero los pocos que continúan a pesar de las adversidades son los que finalmente tienen éxito. La falta de perseverancia es una debilidad común, pero puede superarse con esfuerzo. El punto de partida de todo logro es el deseo, y unos deseos débiles llevan a resultados débiles. Las fortunas gravitan hacia las mentes preparadas para atraerlas. Si la perseverancia es débil, se puede desarrollar a través de la práctica, y de rodearse de un equipo de trabajo. Los que cultivan el hábito de la perseverancia disfrutan de un seguro contra el fracaso. La perseverancia puede ser cultivada ya que es un estado mental. Para desarrollarla se necesita tener un propósito definido, un deseo intenso, confianza en sí mismo, planes organizados, conocimiento exacto, cooperación, fuerza de voluntad y hábito. Es importante hacer un inventario de perseverancia para identificar las debilidades personales que impiden lograr objetivos. Entre estas debilidades se encuentran la falta de interés por adquirir conocimientos, la indecisión, el hábito de justificar las excusas y la falta de planes organizados. Además, el temor a la crítica puede ser un enemigo muy poderoso. Las personas temen la crítica y esto les impide vivir su vida y perseguir sus objetivos. El temor a la crítica es el enemigo más fuerte de las ideas, y puede matar la ambición antes de que se pueda llevar a cabo. El éxito material no es sólo una casualidad, sino que requiere conocimiento y perseverancia. La perseverancia es esencial para alcanzar el éxito, y se puede cultivar mediante la definición de un propósito, y la elaboración de planes concretos. La mayoría de las personas no pueden definir sus deseos y no tienen un plan para lograrlos, por lo que la perseverancia es clave para alcanzar las riquezas. Hay por tanto cuatro pasos esenciales para cultivar la perseverancia, tener un propósito definido apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo, un plan definido expresado en una acción continua, una mente cerrada a la negatividad, y una alianza con una persona capaz de animarlo. La perseverancia es la cualidad común de personas exitosas como Henry Ford y Thomas Edison, y se ha demostrado a través de la historia, incluyendo la vida de Mahoma. El poder de la perseverancia sigue siendo un misterio, pero su importancia es innegable para alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. Capítulo 10. El poder del trabajo en equipo. El poder es esencial para la acumulación de riqueza y su conservación. Se puede definir el poder como conocimiento organizado e inteligentemente dirigido que permite transformar el deseo en su equivalente monetario. El esfuerzo organizado se produce a través de la coordinación del esfuerzo de dos o más personas, que trabajan para alcanzar un fin determinado, en un espíritu de armonía. Para adquirir poder, se debe obtener conocimiento a través de tres fuentes, la inteligencia infinita, la experiencia acumulada y la experimentación e investigación. La coordinación de conocimiento y esfuerzo en un equipo de trabajo adecuadamente seleccionado proporciona ventajas económicas y psíquicas. Las mentes coordinadas en armonía generan más energía de pensamiento que una sola mente. La coordinación de cerebros individuales en armonía proporciona más energía de pensamiento que un solo cerebro. La energía generada incrementada por esa alianza se transforma en algo que está a disposición de cada uno de los cerebros individuales que forman parte del grupo. La inteligencia infinita es la mayor fuente de poder que existe, y es hacia la que el genio y todos los grandes líderes se vuelven. Existe una corriente invisible de poder que lleva a la riqueza y otra que lleva a la pobreza, y las emociones positivas del pensamiento forman el lado de la corriente que lleva a la fortuna. Capítulo 11. El misterio de la transmutación del sexo. La transmutación es el cambio de un elemento o forma de energía en otro. La emoción del sexo tiene tres potencialidades constructivas, la perpetuación de la humanidad, el mantenimiento de la salud y la transformación de la mediocridad en genio. La transmutación del sexo significa cambiar de pensamientos de expresión física a pensamientos de otra naturaleza. La transmutación de la energía sexual exige el ejercicio de la fuerza de voluntad, y aquellos que han aprendido el arte de la transmutación sexual han alcanzado mayores logros en la vida. La mente humana puede ser excitada por diferentes estímulos, que pueden llevar a elevados grados de vibración como el entusiasmo y la imaginación creativa. Entre los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad se encuentran el deseo sexual, el amor, la búsqueda de poder y dinero, la música, la amistad, la alianza de equipo, el sufrimiento mutuo, la autosugestión, el temor y los narcóticos y alcohol. La emoción del sexo es el estímulo más intenso y poderoso de todos los estímulos mentales. El genio es un individuo que ha descubierto cómo incrementar la intensidad de pensamiento hasta el punto de poder comunicarse libremente con fuentes de conocimiento no disponibles a través del pensamiento ordinario. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo de unión entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita, y es la clave para alcanzar el estatus de genio. La facultad creativa se puede cultivar y desarrollar sólo a través del uso, y se hace más alerta y receptiva cuanto más se la utiliza. Los mejores ideas proceden de los presentimientos, que pueden surgir de la inteligencia infinita, del propio subconsciente, de la mente de otra persona o del subconsciente de otra persona. La energía sexual es la fuente creativa más poderosa de la mente humana, y que los genios y líderes exitosos de la historia han utilizado esta energía para alcanzar sus metas. La principal diferencia entre un genio y un inventor ordinario es que el genio trabaja a través de su imaginación creativa, mientras que el inventor utiliza principalmente la facultad sintética de su mente. Cuando un inventor se encuentra en una situación en la que su conocimiento acumulado es insuficiente para crear lo que desea, es entonces cuando recurre a su imaginación creativa. Los hombres rara vez alcanzan el éxito antes de los 40 años debido a su tendencia a disipar sus energías en la expresión física del sexo. La energía sexual puede ser transmutada en una fuerza poderosa que puede elevar a las personas a niveles más altos de pensamiento y ayudarlos a alcanzar el éxito. El magnetismo personal, una cualidad esencial en los vendedores eficientes, también se relaciona con la energía sexual. Las personas de elevada naturaleza sexual poseen una gran reserva de magnetismo, que puede ser utilizado para influir en los demás a través del contacto de la mano, el tono de voz, la postura del cuerpo y la vibración de pensamiento. Algunos genios han utilizado estimulantes mentales artificiales como el alcohol o los narcóticos para alcanzar el éxito, aunque advierte que muchos de ellos también se han destruido a sí mismos en el proceso. La sociedad tiene falsas creencias sobre el sexo, y que una elevada naturaleza sexual no es una maldición, sino una bendición. Sin embargo, la emoción del sexo debe ser utilizada con inteligencia y discriminación, ya que puede ser mal empleada, y empobrecer tanto el cuerpo como la mente. La edad más fructífera para alcanzar el éxito en la vida es entre los 40 y los 60 años, y que el amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de impulsar a los hombres a alcanzar alturas de superlogros. Sin embargo, la emoción del sexo por sí sola es un estímulo poderoso pero incontrolable y puede ser destructiva. Cuando la emoción del amor se mezcla con la del sexo, el resultado es la calma de propósito, la adopción de la postura, la exactitud del juicio y el equilibrio. El amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico, y la mezcla de estas emociones puede conducir al esfuerzo creativo. El matrimonio puede producir un estado mental cercano al espiritual si se mezclan estas dos emociones. El amor perdura porque es espiritual, y deja huellas perdurables en el corazón humano. La comprensión de la relación entre el amor, el sexo y el romanticismo es clave para mantener la armonía en un matrimonio. La esposa puede elevar o hundir al hombre según su comprensión de estas emociones, y su capacidad para satisfacer los deseos del hombre de agradar a la mujer. Los hombres que alcanzan grandes alturas de poder, y riqueza lo hacen para agradar a las mujeres. La mujer que comprende la naturaleza masculina, y la atiende con tacto puede manejar fácilmente a su hombre. Los hombres pueden ser influidos por las mujeres, pero muchos no lo admitirán debido a su deseo de ser reconocidos como los más fuertes. Capítulo 12. El subconsciente. El subconsciente es el campo de conciencia en el que se registran e impulsan todos los pensamientos que alcanzan la mente consciente a través de los sentidos. Puede recibir y clasificar cualquier pensamiento o compósito que se desee, y actúa primero en los deseos dominantes mezclados con sensaciones emocionales, como la fe. El subconsciente funciona tanto de día como de noche, y utiliza las fuerzas de la inteligencia infinita para transmutar los deseos de una persona en su equivalente monetario. Para influir en el subconsciente, se deben seguir las instrucciones detalladas en los capítulos sobre el deseo, y la autosugestión y aplicar los trece principios. Además, las emociones positivas, como el deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, el romanticismo y la esperanza, son esenciales para influir en el subconsciente, mientras que las emociones negativas, como el temor, los celos, el odio, la venganza, la avaricia, la superstición y la ira, deben evitarse. La mente subconsciente, es el intermediario entre la mente del hombre y la inteligencia infinita, y se comunica a través de las emociones mezcladas con la fe. La plegaria eficaz debe realizarse con una mente llena de fe y sin temor ni duda. El subconsciente no permanece ocioso y se alimentará de pensamientos, por lo que es necesario controlar los pensamientos negativos y alimentarlo con emociones positivas. Al seguir estas instrucciones, se puede adquirir control sobre el subconsciente, y utilizarlo para transmutar los deseos en su equivalente monetario. Capítulo 13. El cerebro. El cerebro humano puede ser tanto una estación receptora como emisora para la vibración del pensamiento, capaz de captar las vibraciones de pensamiento emitidas por otros cerebros, similar al principio de la radiodifusión. La imaginación creativa es el aparato receptor del cerebro que recibe los pensamientos emitidos por otros cerebros, y funciona como la agencia de comunicación entre la mente consciente, y las cuatro fuentes de estímulos de pensamiento. El proceso de elevación de la mente se produce a través de las emociones positivas o negativas, y la emoción del sexo encabeza la lista de las emociones humanas en cuanto a su intensidad y fuerza impulsora. El subconsciente es la estación emisora del cerebro a través del cual se emiten vibraciones de pensamiento, mientras que la imaginación creativa es el aparato receptor a través del cual se captan las energías del pensamiento. Los tres principios a tener en cuenta para manejar la estación radiodifusora mental son el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. El hombre ha dependido en exceso de los sentidos físicos, y ha limitado su conocimiento a las cosas físicas que podía ver, tocar, pesar y medir. Pero ahora estamos entrando en una época en la que se nos enseñará sobre las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. La telepatía y la clarividencia pueden ser dones reales, y los científicos han comenzado a estudiar el cerebro humano para comprender mejor su vasta red de intrincada maquinaria a través de la cual se traslada el poder del pensamiento para convertirse en su equivalente material. El trabajo en equipo también puede ser estimulado mentalmente para encontrar soluciones a problemas personales. El procedimiento consiste en una estrecha alianza de trabajo entre dos miembros de un grupo y el líder, y cada uno contribuye con sus ideas para encontrar la solución. Este método ilustra el empleo más sencillo y práctico del trabajo en equipo. El cerebro humano es por tanto capaz de captar vibraciones de pensamiento emitidas por otros cerebros, y el manejo de la estación radiodifusora mental implica el subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Estamos entrando en una época en la que se nos enseñará sobre las fuerzas intangibles del mundo, incluyendo la telepatía y la clarividencia. El trabajo en equipo también puede ser estimulado mentalmente para encontrar soluciones a problemas personales. Capítulo 14. El sexto sentido. La filosofía presentada en el libro de Napoleon Hill se completa con el decimotercer principio, conocido como el sexto sentido. A través de él, la inteligencia infinita puede comunicarse con el individuo sin ningún esfuerzo ni exigencia por parte de éste. Este principio es la cumbre de la filosofía y sólo puede ser asimilado, comprendido y aplicado una vez que se han dominado los otros doce principios. El sexto sentido es esa porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido denominando la imaginación creativa. También nos hemos referido a ella como aparato receptor, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. A veces, estos destellos son denominados presentimiento, intuición o inspiración. La comprensión de lo que el sexto sentido es sólo se logra por medio de la meditación y del desarrollo mental desde dentro. Después de haber dominado los principios descritos en este libro, se estará preparado para aceptar como verdad una afirmación que, de otro modo, le resultaría increíble, con la ayuda del sexto sentido, se será advertido de todo peligro inminente con bastante tiempo para evitarlo, y se le notificarán las oportunidades con la suficiente antelación para aprovecharlas. El sexto sentido es la fuente de la inspiración y la creatividad. Napoleón sugiere que para desarrollar el sexto sentido, se deben emular las características de personas admirables. Él personalmente, emulaba a nueve hombres cuya vida y obra le parecían más impresionantes, Emerson, Pine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Ford y Carnegie. Cada noche, sostenía una conferencia imaginaria con este grupo al que denominaba sus consejeros invisibles. El sexto sentido no es algo que uno pueda quitar y poner a voluntad, sino que la habilidad para usar este gran poder va creciendo con lentitud, mediante la aplicación de los otros principios expuestos en el libro. Este principio es la rama del conocimiento que nos conduce a la comprensión de uno mismo, de los demás y de las leyes de la naturaleza, y en definitiva, el reconocimiento y la comprensión de la felicidad. Capítulo XV. Los seis fantasmas del temor. Para utilizar esta filosofía del éxito, la mente debe estar preparada eliminando la indecisión, duda y temor. Los seis temores básicos son, pobreza, crítica, enfermedad, pérdida del amor, vejez y muerte. Todos los demás temores son menores y pueden agruparse bajo estos seis. Los temores son estados de la mente que se pueden controlar y dirigir. Todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente, y abrirse o cerrarse a los impulsos de pensamiento emitidos por otros cerebros. Todo pensamiento tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico. El temor a la pobreza es el más destructivo de los seis temores básicos, y cómo puede destruir la facultad de razonamiento, la imaginación, la confianza en uno mismo, la iniciativa y la fuerza de voluntad. El temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. Es necesario hacer un autoanálisis para identificar cualquier debilidad relacionada con el temor a la pobreza. El temor a la pobreza se manifiesta en diversos síntomas, como la indiferencia, la indecisión, la duda, la preocupación, la precaución excesiva y la dilación. Estos síntomas pueden llevar a la falta de iniciativa, la falta de autocontrol y la falta de confianza en uno mismo. El dinero se convierte en una medida de riqueza y poder para muchas personas que temen caer en la pobreza y que, a menudo, experimentan una sensación de inferioridad en comparación con aquellos que tienen un empleo seguro y suficiente dinero. La falta de dinero también puede llevar a la depresión, la desesperación y el deseo de suicidarse. El dinero es visto como una forma de establecer la diferencia y de recuperar el control de la propia vida. El temor a la crítica es experimentado por el hombre de forma muy desarrollada y afecta negativamente su iniciativa, imaginación, individualidad y confianza en sí mismo. Este temor se atribuye a la naturaleza heredada del hombre que lo induce a justificar sus acciones mediante la crítica de los demás. Los fabricantes de ropa y automóviles capitalizan este temor cambiando constantemente sus estilos y modelos para vender más. Los principales síntomas del temor a la crítica son la timidez, la falta de serenidad, la escasa firmeza en las decisiones, el complejo de inferioridad y la falta de iniciativa y ambición. El temor a la enfermedad es una herencia tanto física como social que lleva al hombre al borde de mundos terribles sobre los que se han contado historias inquietantes. Los fabricantes de medicamentos han capitalizado esta debilidad humana y han hecho enormes fortunas jugando con el temor a la enfermedad. Los síntomas incluyen la autosugestión, la hipocondría, la falta de moderación y la falta de ejercicio, entre otros. El temor a la enfermedad suele estar relacionado con el temor a la pobreza, en especial en el caso del hipocondríaco, que se preocupa por la posibilidad de tener que pagar las facturas del médico, del hospital, etc. El temor a la pérdida del amor se originó en el hombre polígamo, y se manifiesta en los celos y la neurosis. Las mujeres son más susceptibles a este temor. Los síntomas incluyen celos infundados, sospechas, búsqueda de imperfecciones, juego y derroche. El temor a la vejez surge de la posibilidad de la pobreza, de las imágenes terribles del más allá, y de la posibilidad de mala salud y pérdida de atractivo sexual. Los síntomas incluyen reducción de actividad, complejo de inferioridad, hablar de uno mismo con disculpas, matar la iniciativa y el hábito de vestirse para parecer más joven. El temor a la muerte surge del fanatismo religioso, la incertidumbre sobre lo que hay después de la muerte, y la creencia de que la muerte puede traer castigo eterno. Sin embargo, la ciencia está ayudando a disipar estos temores. Los síntomas incluyen pensar en la muerte en lugar de disfrutar de la vida, y el miedo a la pobreza o la enfermedad. Mantenerse ocupado y enfocado en lograr metas puede ayudar a superar este temor. La preocupación es un estado mental basado en el temor, que puede paralizar la facultad de razonamiento, destruir la confianza en sí mismo y la iniciativa. Sin embargo, es posible controlar este estado mental mediante la toma de decisiones firmes, y la eliminación de los seis temores básicos, a la muerte, a la pobreza, a la crítica, a la vejez, a la enfermedad y a la pérdida del amor. Además, existe otro mal más sutil y peligroso, la susceptibilidad a las influencias negativas. Para protegerse contra ellas, es importante reconocer su propia pereza, indiferencia y susceptibilidad a los temores básicos. También es necesario mantener la mente cerrada contra las personas que lo deprimen o desaniman de alguna manera, y buscar la compañía de personas que lo influyan a pensar y actuar por sí mismo. Para ayudar en este proceso, se proporciona una lista de preguntas para realizar un autoanálisis y ser honesto consigo mismo. En general, es importante controlar los pensamientos y las emociones para alcanzar la paz mental, adquirir los materiales necesarios para la vida, y al alcanzar la felicidad y el éxito en la vida. El único control absoluto que tiene una persona es sobre sus pensamientos. Este control refleja la naturaleza divina del ser humano y es esencial para controlar su destino. Proteger y utilizar la mente con cuidado es fundamental, ya que si no se controla la mente, no se controlará nada más. La autodisciplina y el hábito son clave para controlar la mente y alcanzar objetivos definidos. Estudiar a personas exitosas muestra que ellas tienen control sobre su mente y la dirigen hacia el éxito.